Goza, goza Donde quiera que estés Siente el sabor de tu lupo ¡Alegría! Solo te pido un momento Un minuto y nada más Tal vez todo sea cierto Y te voy a aconsejar Quiero que tú me lo digas No de otros escuchar Si ya estás comprometida Tú me debes explicar Comprometida estás No es lo correcto que estés Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor comprometido Que estés con otro y le entregues tu cariño Si tú ya tienes un amor correspondido ¡Vamos! Cumbia Tumbia Me gusta Yo quise a esa mujer, la que me ha pagado mal ¿Quién iba a pensar su falsedad? Le di mi vida entera, mi sincero y dulce amor ¿Quién iba a creer que me pagara tan mal? Que el dinero sirva una copa más que quiero tomar Tengo que olvidar esta pena, quiero acabar mi vida al final Que el dinero sirva una copa más que quiero tomar Tengo que olvidar esta pena, quiero acabar mi vida al final ¡Sigue la cuncia! ¡Cantinero! Una copa más para mí y para mis amigos Y aquí estamos otra vez, desde la cuna del sabor Tierra de los molinos, la música y la amistad Traitoria y corazón, esto es Alegría De bonita que mi amor te gusta Dame tu amor, amor de mi alma Dame tu amor para vivir Quiero gozar de tus caricias Sentir tu piel sobre mi piel Quiero apagar el fuego que hay en mí Quiero sentir tu cuerpo vibrar Y despertar en cada madrugada Y en cada beso darte mi amor Un amor como tú A través de la distancia No se olvida 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 Un amor A través de la distancia No se olvida No se olvida No se olvida Un anhelo de amor profundo Dibujaste besos en mis labios Besos de fuego me dejaste Que quema mi corazón Estoy cansado de sufrir Estoy cansado de llorar Porque soy pobre y no me vas a amar No desprecies mi amor Te quiero tanto Porque el beso que me diste aquella noche Todo ese amor aún no lo puedo olvidar Con dinero, sin dinero te voy a amar Porque no quiero que mi corazón ya sufra más Nunca más Hey, con dinero, sin dinero Seguimos vacilando ¡Vaya! Y otra vez Llego a la luz de a caballeros Esto es ¡Alegría! ¡Agarle a Gil, man! Dime cómo quitar tu sangre de mi sangre Dime cómo quitar de mi boca tus besos Dime cómo quitar de mi cuerpo Tu mirada que me desnuda por completo Dime cómo quitar las noches enteras mi amor Dime cómo quitar de mis manos tu aliento y pasión Dime cómo vivir sin tu amor Te alejas y dejas morir mi corazón Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor te muero de dolor Dime, 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 dime cómo te olvido Dime, dime cómo vivir Porque sin tu amor solo estoy, solo estoy ¡Eso! ¿Y cómo te olvido, mamacita? ¡Moviendo la cintura! 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 He de sentir tu mirada Un llanto en la alejaría He de sentir tu sonrisa Grabada dentro de mi alma He de sentir tu sonrisa Me abata dentro de mi alma Porque este nuestro cariño No pude ir adelante Tengo que llevar conmigo La angustia de abandonarte Quiero sentir 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 ¡Moviendo la cintura! Quiero sentir ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! Quiero sentir Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo yo estoy llorando por su querer porque ella se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin tus besos y su amor no tienen sentido Yo soy su hombre, ella es mi mujer Por eso le pido a Dios que le haga comprender que yo aún la sigo amando Solo, muy solo yo soy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo soy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo soy pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo soy pensando solo en su amor Solo, muy solo yo soy pensando solo en su amor, en su querer